Vos sos un emprendedor de la ciudad de Posadas que se dedica, bueno, que por estos, ya hace varios meses, ¿no?, que elaborás repelente casero. Sí, sí, estamos trabajando también con el municipio, Escuela Saludable se llama, y también ahí llevamos los talleres de repelentes naturales para los chicos de las escuelas. Bien, y este repelente natural o casero, ¿qué tiene? Lo que nosotros usamos, aprovechamos lo que es la agroecología, como las plantas aromáticas son repelentes naturales, entonces lo único que se necesita es alcohol, las hojas de las plantas aromáticas, en este caso romero, este eucalipto de otro lado también, que sirve para poder tener un buen, una buena alternativa también para, ayuda para congestión y todo eso. Tenemos lavanda, un poquito de rudo, citronela, salva, menta y cedrón. Con cualquiera de estas hojas se puede hacer un repelente natural. Lo único que por ahí necesitamos para un litro de agua sería 30% de alcohol. En este caso les voy a mostrar cómo se puede preparar rápido. Una botella. Alcohol sería un 30% y el agua sería para llenar un litro, más o menos el 70%. Le ponemos todo el agua. ¿Sí? 70-30. Mira, le vamos agregando las hojas, podemos hacer en una fuente, en un contenedor donde le podemos machucar, pero ahora como estamos impotando, se le puede hacer de esta forma también. Sí. Le agrega toda la hoja. ¿Vas metiendo todas las hojas en una botella de cuánto? En la botella de esta botella de un litro y medio. Un litro y medio, perfecto. Bueno, las hojas tienen que ser aromáticas o con olor fuerte, digamos. Sí. Todas plantas aromáticas, lo que sea cedrón, citronela, lavanda, romero. Todas esas plantas andan bien porque son ya de por sí, son unos repelentes naturales. Entonces, lo que nosotros necesitamos es el aroma que largan esas hojas. Bien. Acá lo que vamos a hacer, introducimos todas las hojas y le vamos a agregar más o menos alcohol, un 30%, que sería hasta la primera rayita más o menos. Agregando el alcohol. Sí, una vez que le completamos los 30% de alcohol, menos o menos, le vamos a pegar una batida. Un poquito de barba. Para que vaya soltando la esencia de las hojas. Bueno, una vez que vamos batiendo, ve cómo se va quedando, se va agarrando ya el color de las hojas. A medida que más le batimos, va a quedar más verdes. Esto una vez que está la agua, para tener más, el recipiente más rico. Entonces, ya se puede. No tiene límite de crecimiento, así que puede, este tiene seis meses. Ricardo, entonces, si podemos repasar, ¿qué necesitamos? ¿De cuánto? ¿De qué hojas verdes? ¿Y cómo es el preparado? Lo primero, 30% de alcohol, 70% de agua. Y en lo que es hoja aromática, entraría así, también la lavanda, entraría también salvia, romero, todo lo que sea aromático que se pueda utilizar. Así, una vez que se prepara con el alcohol, dura siete meses, un año, inclusive, pero no van a dar nada, van a utilizar. Quizás ayuda para trabajar en la web, en la web, todo lo que sea. Bueno, ¿dónde podemos conseguir información de tu, desde hace cuánto que elaborás este repelente? Y esto estamos trabajando desde el gobierno, en el 2017, cuando empezó la pandemia, la primera pandemia, trabajando desde el vivero municipal, con lo que eran repelentes naturales. Y desde ahí estamos trabajando en la forma por el tema de la gente, como son alérgicos, entonces con este método de hacer repelentes naturales, no tuvieron más problemas con lo que es alergia y esas cosas. Bien, ¿dónde podemos conseguir, o cómo nos contactamos con vos, Ricardo? En el merendero Nano, que está ubicado en el barrio de los clubes, detrás del club de educación, y el contacto sería 3, 5, 6, 4, 50, 20, 90. Bien. Es el contacto del merendero. Perfecto. Bueno, entonces, ¿esto se puede hacer con lo que tenemos en nuestra casa? Sí, con las aromáticas que pueden tener disponibles, porque en sí ya las plantas aromáticas son diferentes naturales. Entonces, es muy recomendable para que puedan usar por el tema del uso también de que estamos usando productos orgánicos, ¿viste? Y vos decías que tiene 6 meses, ¿las hojas pueden quedar blancas o algo? Sí, a medida que se va alargando la savia de la planta, la hoja sí, le podés cambiar, le podés sacar y poner la hoja nueva. Bueno, tal vez, ¿tienen que ir necesariamente esas hierbas o pueden ir otras que tengan un aroma fuerte? Y, sí, o sea, lo ideal sería las plantas que tengan más, o sea, el aroma más potente, lo que daría más, o sea, mejor resultado. Perfecto. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Vale, dale, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Chau, chau. Gracias.